Kimi Noh comenzó a postear en su cuenta oficial de Instagram fotos con ella y aquí se desató un nuevo rumor y es que empezaron a comparar cómo él se comportaba con sus anteriores parejas Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea Espero que todos estén muy bien Una de las cosas que siempre me gusta después de publicar un vídeo es comenzar a leer los comentarios y últimamente me he dado cuenta que hay una pregunta que se está repitiendo con bastante frecuencia y es sobre supuesto romance que existe o existiría entre Kimi Noh y la actriz Kim Go Un es por eso que con el fin de desmentir este rumor he decidido preparar este vídeo sin embargo cuando comencé a buscar información al respecto me di cuenta que algunas cosas que se han dicho sobre ellos no parecen tan tirada de los pelos ni tan incoherentes como yo pensaba esto me ha dado pie a pensar que probablemente ellos sí estarían saliendo pero yo les quiero mostrar las cosas que he encontrado y de acuerdo a los hechos que les presento al final del vídeo sacaré mi conclusión y ustedes también pensarán si es que realmente son novios o solamente muy buenos amigos pues bien, Imi Noh y Kim Go Un protagonizaron el drama producido por Netflix The King The Eternal Monarch en el 2020 desde entonces el regreso de Imi Noh a la pantalla chica causó furor porque él había estado ausente y había muchas expectativas en cuanto a este nuevo drama sobre todo porque Kim Go Un en algún momento fue muy criticada como actriz y pues el hecho de que tenga la oportunidad de actuar junto a Imi Noh algunos internautas lo tomaban como un hecho un tanto injusto el caso está que ellos empezaron a grabar la serie esta se comenzó a emitir y las críticas no tardaron en aparecer la primera crítica que se hizo fue en general hacia el drama y hacia el exceso de publicidad que había en él tanto así que los actores tenían que promocionar los productos dentro de la historia haciendo que esta pierda bastante credibilidad e incluso se pierda un poco también la ilación y que la historia deje de ser tan entretenida como la gente esperaba que lo fuera en la conferencia de prensa que ellos realizaron para promocionar el drama no hubo muchas cosas que llamaron la atención pero sí una que otra declaración por parte de Imi Noh hacia la actriz cuando una periodista les preguntó a ellos cómo había sido el trabajo cómo se estaban llevando dentro de la filmación Imi Noh tuvo bastantes elogios para Kim Go Un él dijo que le gustaba mucho esta personalidad relajada de la actriz y sobre todo su apariencia tímida y los ojos puros que tienen bueno esta parte o el hecho de decir ojos puros ya creaba un poco de suspicacia en algunos internautas y por el lado de Kim Go Un ella mencionó que le había gustado mucho la personalidad de Imi Noh pero también el hecho de que él la hizo sentir cómoda desde el primer instante menciona que normalmente cuando se empieza una grabación de un drama siempre hay cierta incomodidad entre los actores protagonistas porque no se conocen, porque no han sido pareja porque tienen que empezar a grabar escenas románticas de un momento a otro entonces no fue el caso con Imi Noh porque él la hizo sentir muy bien hasta ahí estas declaraciones no crearon mayor controversia simplemente son las declaraciones normales que siempre los actores protagonistas de un drama hacen con el fin de que la gente se enganche y comience a darle una oportunidad a la serie bueno cuando la serie ya se emitió aparte de la crítica que recibió por el exceso de publicidad también empezó a relucir la poca química que supuestamente había entre los protagonistas además de que el guión para algunos les resultó muy confuso aquí hubo un debate porque mientras algunos decían que no había química entre Imi Noh y Kim Go Un otros hablaban de que ellos de verdad se veían muy bien en la pantalla y que era ese el motivo por el que estaban viendo el drama más que por la historia en sí pero otros internautas empezaban a hacer comentarios de los detrás de cámaras donde a Imi Noh se le veía ayudándola a subir al caballo donde le amarraba el cabello donde se reía mucho con ella entonces esas cositas de una u otra manera hicieron que los internautas sospechen de que acá había algo más y después como la serie no tuvo tanto rating o al menos no el que se estaba esperando Imi Noh comenzó a postear en su cuenta oficial de Instagram fotos con ella y aquí se desató un nuevo rumor y es que empezaron a comparar cómo él se comportaba con sus anteriores parejas en este caso Park Min Jung y Susie y dijeron que él nunca había posteado nada con ellas en sus cuentas oficiales y que la única mujer que había aparecido en sus redes había sido su mamá o a veces su hermana entonces que el hecho de que Kim Go Un aparezca con él en Instagram pues significaba algo más otros defendían digamos esto diciendo que simplemente lo hacía para crear un poco más de polémica y que la gente se interese más por el drama acá yo quiero defender un poquito a Imi Noh y es sobre la comparación que se hizo al no publicar fotos de sus ex enamoradas o ex novias hay una diferencia bastante grande y es que Imi Noh no era tan activo en Instagram como lo es en este momento o en la actualidad y cuando grabó City Hunter con Park Min Jung con quien tuvo un noviazgo las redes sociales tampoco tenían demasiado impacto como el que vemos ahora entonces en ese momento el hecho de que él publique algo con Park Min Jung y Susie no era de esperarse además recordemos algo que Imi Noh y Park Min Jung anunciaron su romance después de que fueron captados porque no les quedaba otra salida y fue lo mismo con Susie cuando fueron fotografiados en Londres entonces aquí la situación es un poco diferente con Susie y con Park Min Jung se tuvo que decir que sí efectivamente estaban saliendo porque fueron captados pero en el caso de King Go Un él simplemente posteó algo porque supongo que le habrá gustado la escena que grabaron y simplemente lo quiso compartir en sus redes sociales otra de las pruebas que supuestamente confirmaría el romance entre ellos es que hay algunas fotografías que se han estado comparando entre King Go Un y también Imi Noh a ver hay una especialmente donde Imi Noh se toma una selfie me parece que es en su casa y aparece con una flor en la oreja en la parte de atrás se ve a dos mujeres y los internautas piensan que la mujer con el vestido blanco es King Go Un mientras otros dicen pero puede ser también su mamá y su hermana o incluso pueden ser dos asistentes del actor pero ellos creen que el hecho de que incluso Imi Noh está colocándose los dedos me parece que de esta forma significa que vio algo hermoso esa es la teoría que han dicho que vio algo hermoso y que por eso tapa sus ojos además entre otros rumores se ha mencionado de que ella le ha regalado un auto para el cumpleaños de Imi Noh que fue el pasado 22 de julio y pues que hay algunas fotografías donde se les ve utilizando ropa de color muy similar y también de que Imi Noh en el cumpleaños de ella que fue el 2 de julio publicó en sus redes sociales un tipo de vídeo con un mensaje de amor y que eso también supuestamente sería un mensaje para ella y como una forma de expresar su alegría porque pues fue su cumpleaños yo recuerdo que cuando se empezó a grabar este drama hubo una foto que sí causó sensación, se hizo viral pero de verdad carecía de veracidad por completo resulta que los internautas como empezaron a querer unir a estos dos actores tomaron una escena del drama donde ambos estaban entrando a un hotel entonces recortaron la escena es decir, en un lado de la escena salía parte del equipo de grabación del drama y en la otra toma, en la otra parte de la fotografía salía Imi Noh y Kingo Un entrando al hotel ¿verdad? eso simplemente era una toma que formaba parte de la serie los internautas cortaron esta foto y pusieron el logo de Dispatch ahí como si fuera una exclusiva, como si ellos lo hubieran descubierto y ustedes saben que Dispatch es uno de los medios que se caracteriza por descubrir romances entonces esta foto comenzó a hacerse viral y ya empezaban a decir de que ellos habían sido vistos entrando a un hotel buscando información y esto es lo que me hizo sentir un poco que de verdad podría haber algo ustedes saben, y se los he comentado, que el canal de Imi Noh en Youtube está teniendo más actividad últimamente él grabó un vídeo con Yisunji, o uno o dos me parece entonces hay algo bastante particular y que sí me dejó pensando al inicio de este vídeo, en el segundo más o menos 40 en la parte de atrás se le ve una serie de fotografías pero borrosas ahora bien, lo que me causó un poco de intriga es que las fotografías tienen mucha similitud con algunas imágenes donde él está con King Go Un acá les voy a ir mostrando estas fotografías y podemos ver la imagen borrosa que aparece en su vídeo y también vemos la imagen original yo me pregunto, no sé si es que él tendrá fotos en su pared con las actrices con las que ha trabajado pero de todas las pruebas que han salido esta sí me deja un poco con la interrogante acá en la cabeza haciéndome pensar o no entendiendo por qué él tendría en su pared fotos con la actriz ahora, ¿Imi Noh tendría algún problema en formalizar una relación? sí y no el no es porque no sería la primera vez ya les dije que antes ya ha hecho oficial una relación con Susie, con Park Min-Jung y sí porque siempre ha sido famoso él, o sea no es que su fama haya incrementado en los últimos años él desde que protagonizó Boy for Flowers en el 2009 si no me equivoco ha tenido una carrera estable, exitosa, activa siempre participando en dramas y demás y sobre todo siendo modelo de decenas de marcas el hecho de que él ahora anuncie un compromiso o una relación amorosa no creo que sea mal visto pero podría tener algún tipo de repercusión con sus contratos publicitarios eso es lo que yo opino por parte de Kim Go-Un, ella también ha oficializado una relación amorosa hace unos años con un reconocido actor, el actor Shin Ha-kyun con quien estuvo no tanto tiempo pero también recibe un poco de críticas por la diferencia de edad que había entre ellos así que no creo que tenga algún problema de decir que está saliendo o no con alguien ¿Qué es lo que yo creo? yo pienso que sí hubo química después de grabar la serie o cuando estaban grabando la serie creo que sí hubo mucha más relación con ella que con otras coprotagonistas a veces me parece que sí hay algo detrás pero no hay suficientes pruebas la única prueba a la que yo podría creer como válida es esta la que les menciona o de las fotos en la pared y esa es la única prueba que yo hasta el momento pienso que sí daría pie a que ellos efectivamente tienen algo más que una amistad. ¿Ustedes qué piensan? Yo tengo mis dudas, tengo una pequeña duda no sé qué piensan ustedes, quizás simplemente solamente son amigos o incluso compañeros de trabajo y nada más lo que sí les quiero decir es que oficialmente es decir, las agencias de ambos actores no han confirmado ningún tipo de relación y siempre han desmentido ese tipo de rumores así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses quizás es una simple especulación como la que está surgiendo ahora con respecto a Imino y también Susy por una cosita mínima y es que resulta que los actores han comentado en sus respectivas cuentas de Instagram con una frase bueno, una palabra, una abreviación THX que significa FENX en inglés y por eso los internautas creen que porque ambos utilizaron el THX ya están saliendo o ya han comenzado a hablar nuevamente en fin, antes de que siga hablando y hablando y hablando déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de este romance si es que de verdad podría haber algo más o no y bueno, eso es todo por el día de hoy amigos espero que estén muy bien, protejan su salud cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!